Una bola en Nueva y está en la cuenta para... Justin Asi Michiro corre en primera, representa el empate para los marineros Mariano Rivera A punto de hacer historia nuevamente Se fue el corredor para la segunda, lanzamiento a bola, el tiro va a segunda y... ¡Fuera! ¡Historia! ¡A la noche y tengo a la llorita! Logra, justo el momento, número 600 en su carrera Y usted lo vivió aquí, por ser más, directamente desde el Psycho Field La casa de los marineros Y Mariano Rivera se lleva en la victoria 600 juegos salvados Solamente, dos peloteros en la historia de la Grandes Ligas lo han hecho Debo el Oscar y ahora Mariano Rivera Ahora, queda otro objetivo En pasar el récord Y quedar solo en la historia Con más juegos salvados, todos los jugadores del Psycho Field Salen a saludar a Mariano Rivera En breve, vamos a estar haciendo contacto con ustedes Regreso con ustedes a Panamá A través del Terminal ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A la noche! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades!